Buenas tardes, les contamos la huelga realizada por los trabajadores de Prisa y los nuevos Eres que se avecinan. Este es el informativo de PR, comenzamos. El grupo Godot, propietario del diario La Vanguardia, ha planteado a los sindicatos la necesidad de recortar 90 de los cerca de 300 puestos de trabajo que actualmente mantienen cabecera. PR Noticias se ha puesto en contacto con fuentes del Comité de Empresa, quienes han señalado que a día de hoy no se presentará ningún ERE y que las negociaciones están solo comenzando. En cualquier caso, la empresa ya ha buscado la asesoría del Gabinete de Abogados Garrigues, el mismo que asesora a Vocento en el ERE que la empresa ha presentado en ABC. Unidad Editorial ha realizado un interesante ejercicio de transparencia, aunque algo tardía, informando a todos los detalles de su plan de bajas incentivadas pactado la semana pasada con los sindicatos y refrendado en asamblea la tarde de ayer. Si bien la información no es nueva y gran parte ya os la habíamos adelantado desde PR Noticias, lo cierto es que el periódico da la cara después de más de un mes de arduas negociaciones. La principal novedad es que el grupo tendrá que presentar un expediente de regulación debido a la gran cantidad de despidos puestos sobre la mesa, 180. No obstante, la empresa se apresura a aclarar que estamos hablando de un plan de bajas incentivadas que nace con el beneplácito de los sindicatos y de los trabajadores. El propio Urbaneja declara en El Mundo que este es el camino a seguir para enfrentar la crisis y que procesos como este deben ser imitados por el resto de las empresas periodísticas que necesitan apurar los recortes. Todos los detalles los tenéis en perronoticias.com El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, Francisco Ross, fue el encargado de clausurar el cuarto congreso sobre televisión digital terrestre de Asimelec, celebrado ayer en Barcelona. Ross tranquilizó a los empresarios presentes sobre la realización del apagón analógico que ratificó para el próximo 23 de abril del 2010. De hecho, ha recordado que no han dado ninguna señal en ningún sentido de que esto pueda retrasarse. El eslogan es que faltan 331 días, ahora 330, para el encendido digital definitivo y así sucederá. Y cerca de un centenar de trabajadores del Grupo Prisa se han concentrado a las puertas de la sede del Grupo bajo el lema Empleo de Calidad en los Medios de Información de Calidad. PR ha estado con ellos y ha charlado con los representantes sindicales de varios medios del Grupo, quienes han coincidido en señalar que el grupo privado más importante del sector de medios de comunicación está sufriendo las consecuencias de una mala gestión empresarial, así como de las aventuras financieras de ilustres iluminados que no tuvieron mesura a la hora de embarcarse en OPAS que han acabado siendo lastre económico para el grupo. Los huelguistas pidieron la demisión de Cebrián, así como que le acusaban de trilero, mientras el consejero delegado de Prisa no se asomaba a la ventana de la planta noble de la Gran Vía 32. Y nosotros terminamos por ahora. Como siempre, nos vemos el lunes con el repaso a los titulares de la prensa digital y hasta entonces, si cogen el coche, ya saben, pónganle freno, que nosotros les seguiremos informando. ¡Gracias!